¿Se le ve feliz? Bueno, estoy contento. No feliz, pero estoy muy contento después de 40 días de caminar en el desierto, casi, casi deshojando a Margaritas en espera de una resolución de parte del Jurado Nacional de Elecciones, pese a tener procesos mucho más jóvenes o menos antiguos que el nuestro, que han sido resueltos en 3, 4, 5 días, el nuestro demoró 40 días. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Por qué se ha demorado 40 días, a diferencia efectivamente de procesos cuyas audiencias fueron posteriores a la suya y, sin embargo, la resolución salió rápidamente? Obviamente, esta demora excesiva y esta angustia en la que hemos estado ha generado suspicacia. Nosotros no podemos afirmar, pero sí entendemos que hay un nivel de comportamiento no adecuado de parte del Jurado Electoral Nacional y, sobre todo, del Jurado Electoral Provincial, que pese a tener la capacidad inicial para resolver nuestro problema de manera directa porque habían argumentos adecuados. Simplemente optó como Pilatos por lavarse las manos y tratar lo más fácil que fue la improcedencia y esperar a que nosotros busquemos en el recurso de apelación una salida legal. Pero, en todo caso, la demora no provino del Jurado Especial Electoral que emitió rápidamente su resolución, sino del Jurado Nacional. Así es. No la demora, pero sí la incapacidad de resolver adecuadamente un tema en el que tenía un manejo directo. Inclusive, ellos resolvieron un pedido que hicimos de desistimiento a algunos de nuestros candidatos para mantener el equilibrio de la lista después de que fuimos notificados para el informe oral una vez que el expediente estuvo en Lima. Es decir, sin tener capacidad para resolver, se pronunció en forma extemporánea sobre el tema que nos convocaba dentro del recurso para solicitar el desistimiento. Bueno, pero más allá de la capacidad del jurado o no, que efectivamente es polémica, el hecho es que la lista que presentó Juntos por el Sur no cumplía la buena forma. Ese hecho es cierto y objetivo. Nosotros reconocemos que hubo un error por parte de nuestro personero, pero el hecho de tener un error no quiere decir que no podamos ser atendidos por la justicia electoral. Es decir, al haber reconocido un error y al haber buscado una subsanación antes de la calificación, lo que queríamos era que el jurado se ponía en función a la existencia de un argumento claro. Ante la existencia de un error buscamos una solución. Esa solución no fue amparada en primera instancia, pero sí en segunda instancia. Vamos a entender. La solución al error ha sido el desistimiento de sus candidatos de manera que... De parte de la lista. De parte de la lista, de manera que sí se cumpliera el 20% de cuota joven. Es decir, una persona, entonces son cinco. ¿Persisten estos cinco candidatos? En el ámbito de la... Por eso usted me preguntaba si estaba feliz, si estaba contento, porque el jurado tomó una decisión drástica, que es simplemente dejar nuestra candidatura en presidencia y vicepresidencia, y entendemos que parte de esta resolución la tendríamos que analizar para ver si interponemos el recurso final, que es el recurso de revisión. Pero bueno, estamos en RER aún, a pesar de haber tenido una suerte de castración de parte de varias de las candidaturas a las consejerías regionales. ¿Al jurado nacional de elecciones cabe, después de esta resolución, un recurso de revisión? Extraordinario. ¿Ustedes lo están considerando? Lo vamos a analizar. Lo importante para nosotros era mantener viva nuestra candidatura. Creo que lo hemos entendido así, no solamente Javier Ismodes, Ruth Huacazzi, nuestra candidata a vicepresidencia regional, y también los consejeros que han sido perjudicados con esto, los candidatos a consejeros que han sido perjudicados con esta decisión. Pero lo interesante es que hemos regresado a la contienda electoral. Creo que somos animadores de esta contienda electoral con una propuesta seria, y entendemos que ante la inequidad de parte del jurado electoral provincial, la lentitud y burocracia del jurado nacional de elecciones, pese a ello, estamos en carrera y estamos en campaña. Bueno, esta seriedad a la que usted alude, algunos la ponen en duda, porque efectivamente, si bien su candidatura persiste, ya no la de una lista completa de consejeros que se supone son un equipo de trabajo, que se supone reunían género, cuota juvenil, diferentes aportes, diferentes provincias, la problemática de las provincias de la región estaba siendo seguramente analizada, o se esperaba que fuera tratada por los consejeros. ¿No es lo mismo presentar una candidatura a presidente regional que una lista? Sí, efectivamente. Es un precio, me parece bien alto, por un error bastante... Yo no voy a indicar el error que se cometió a ninguna persona, yo asumo la responsabilidad porque soy el líder de la lista, a pesar que hubo una persona que cometió un error, pero asumimos esa responsabilidad. Y en segundo lugar, asumimos el reto que tenemos de trabajar intensamente por una campaña efectiva y que funcione y que represente la voluntad popular. Y en tercer lugar, creo que aquí hay que tomar decisiones. Seguimos en campaña, y eso es lo real, y hay que enfrentarla, más allá de las dificultades. Dificultades vamos a tener porque tenemos un jurado electoral parcializado. Dificultades vamos a tener porque existen recursos del gobierno regional para financiar una campaña versus los candidatos que simplemente financiamos nuestra campaña con nuestro esfuerzo. Dificultades vamos a tener porque hay sectores interesados en no promover el cambio en la política. Entonces, sabemos a lo que nos atendemos con esta campaña electoral, que va a ser dura, pero queremos tener éxito en función al esfuerzo y a la conexión que logremos tener con la población. Usted, señor, hace un momento que le llamó a suspicacia esta demora de más de 40 días de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, en los medios se ha deslizado también suspicacias en otro sentido, que usted al pertenecer a un influyente estudio de abogados habría logrado incluso variar una decisión que ya el Jurado Nacional de Elecciones había tomado en relación a su recurso de apelación. Yo sabía que había un voto favorable hacia nosotros hace exactamente el día 27 de julio y han pasado más de tres semanas para que nos notifiquen o nos hagan conocer. Entonces, definitivamente, ¿quién ha generado esa suspicacia? No lo sé. Es más, el estudio donde yo trabajo no ha tenido ninguna participación en la elaboración del informe oral y en la elaboración de la estructura de defensa. La estructura de defensa la hemos hecho a una persona, un abogado que se llama Mauricio Matos y el que suscribe. Entonces, el informe oral lo hemos hecho ambos y aquí no ha habido ninguna participación de abogados reconocidos, etc. Pero más allá de ello, yo creo que nunca nadie va a estar satisfecho. Lo que pasa es que en Arequipa, lamentablemente, el generar siempre una suspicacia o el decir que todo está mal es práctica común en ciertos sectores de la prensa. Y eso lo deslizó, voy a decirlo con claridad, el periodista del diario El Pueblo, porque simplemente le invoqué en la conferencia de prensa que así como a mí me revisaron el tema de Open World, me dedicaron cinco páginas completas, le pedí al señor Carlos Meneses, director del diario El Pueblo, que así también me gustaría que investigue el proceso de inversión privada que tiene el hijo del presidente, el jurado electoral local, con el gobierno regional. Y eso generó la reacción casi virulenta del colega periodista. Pero, en definitiva, de lo que se trata es, si la población quiere que sigamos en carrera, votará por nosotros. Si la población no nos quiere, no votará por nosotros. Pero también lo que nosotros quisiéramos es que haya un proceso electoral transparente en el que se nos permita, uno, explicar nuestra propuesta y, en segundo lugar, participar para que la gente tenga libertad de elegir. Hoy día, de lo que se trata es de impedir esa libertad, porque existe un proceso electoral lleno de suspicaces, como usted ha dicho, con candidatos que hemos tenido reacciones de parte del jurado electoral absolutamente inequitativas y, de otro lado, favoreciendo al candidato reeleccionista. Entonces, esa es una realidad, no la vamos a descubrir, porque los hechos lo anuncian y los hechos lo denuncian. El jurado especial electoral que preside Jaime Salas, efectivamente, amigo personal del candidato Juan Manuel Guillén, es, sin embargo, el ente que conduce estas elecciones. Pedir su apartamiento, que renuncie, que se haga a un lado, que dé un paso al costado, de todas maneras implica debilitar este órgano, implica cierto grado de incertidumbre. ¿Cuáles son, concretamente, la seña que usted señala o la muestra de que el jurado especial electoral favorece a Juan Manuel Guillén? Las resoluciones en los procesos donde ha estado Juan Manuel Guillén han sido expedidas con excesiva rapidez. Uno, candidatos que han sido declarados sin procedentes, de manera sin ningún tipo de análisis adicional, en el caso de Mujica y el mío. Pero había una lista que no cumplía la cuota, ni en el caso suyo, ni en el caso de Mujica. Pero hay que tener las mismas conductas para todos. Pero eso no ocurrió con la lista de Juan Manuel Guillén. Lo que nosotros acudimos es la justicia electoral. En el tema de Guillén ha habido un problema con el logo, porque el logo se parece muchísimo al de transparencia, y ha habido un problema con el tema de tachas. Entonces, ha habido resoluciones expeditivas. Pero el jurado nacional de elecciones ha confirmado esas resoluciones, a diferencia de lo ocurrido con usted, por ejemplo. Así es. Nosotros buscábamos que la solución salga en Arequipa, porque había argumentos adecuados. ¡Gracias!